Hola, mi nombre es Francisco González y les voy a enseñar la nueva clase X. Esta clase X tiene la terminación Power, con un equipamiento de tesor de aparcamiento delantero y trasero, llanta de 18 pulgadas y también sería en pie. Motor 2300 centímetros cúbicos con 190 caballos. Para más información nos tienen en Avenida de Denia, número 151 en Alicante o hmcrespo.mercedes.es ¡Suscríbete al canal!